Tu Conecte con la Ciencia Para hacer lo que es inteligencia artificial, ingeniería de datos, todos estos aspectos, en realidad, dice que se tiene que tener tres características particulares, que sería la parte de programación para aplicar, la parte de la lógica matemática para poder dividir, y la parte de las herramientas para poder encontrar todas esas posibles soluciones que puedes dar a los diferentes problemas. Técnicamente nos estamos convirtiendo en lo que serían ciudadanos digitales. En realidad, solo es darle nombre a lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender.